Hola, soy Carmen Vela y estoy muy feliz de presentar mi primer disco en solitario que se llama Camina. Camina surge de mi búsqueda personal alrededor de las posibilidades y la sonoridad que tiene mi instrumento principal, que es la flauta travesera. Este disco se compone de ocho temas que giran en torno al jazz, pero están influenciados por otras músicas que me apasionan, como son la música brasileña, la música cubana o el flamenco. Este disco lo hemos grabado entre enero y septiembre del 2021 en Infinity Studios Madrid. Lo hemos grabado en directo, buscando un poco la frescura y la espontaneidad del jazz. Y he contado con tres músicos que admiro muchísimo, que son Julio Martín al piano, Ander García al contrabajo y Gonzalo Maestre a la batería. Hola, soy Julio Martín y he tenido el inmenso placer de grabar pianos en el nuevo disco de Carmen Vela. Ha sido un proceso precioso, con músicos involucrados increíbles, con los mejores medios técnicos. Nada, os animo encarecidamente a participar en el crowdfunding. La verdad que una pequeña aportación nos ayuda muchísimo. Estoy seguro que os va a encantar tanto como a nosotros grabarlo. Un abrazo. Carmen, por su manera de escribir y su manera de tocar, catapulta la música hacia adelante. Saca lo mejor de cada uno. Hay mucha energía que se libera, mucha escucha, mucha interacción y se está generando una química humana muy bonita. Bueno, pues la grabación del disco de Carmen Vela está siendo muy gratificante. Por un lado, los músicos que ha involucrado Carmen son grandes amigos y grandes músicos, con lo cual estamos pasando muy bien musical y personalmente. Los temas están muy bien escritos, son muy variados. Espero que dentro de poco podamos presentarlo en directo y que los podáis escuchar en breve y disfrutar tanto como lo estamos disfrutando. Ha sido un placer poder contar con invitados especiales, músicos que han puesto su color a algunas de las composiciones del disco, como son Fernando de la Rúa, guitarra española y guitarra de siete cuerdas, Marina Sorín con el fono fidel o violín trompeta y Juan F. Pérez con la guitarra flamenca. Soy Fernando de la Rúa, guitarrista flamenco brasileño y brasileño flamenco. Ha sido un súper honor ser parte de este lindo proyecto de mi querida amiga, artista, instrumentista y supercompositora Carmen Vela. Y claro, además del buen gusto que tiene Carmen, buen gusto musical para componer, ella es muy clara en sus argumentaciones musicales y además le encanta navegar, viajar por varios universos. Estoy muy contento y agradecido por ser parte de este proyecto. Un beso grande. Hola, soy Marina Sorín y les quería comentar que tuve el placer de participar en el disco de Carmen Vela, en una canción que se llama Entre Canales y decirles que no dejen de comprar este disco. No todos los días encontrás músicas tan talentosas y con tanto entusiasmo como Carmen Vela. ¡Mucho honesto! ¡Sigurilla de Carmen Vela! Tengo la suerte de participar en la grabación de este tema y de otros tanguillos. Con Carmencita, que es una fenómena que se ha acordado de mí. Grabó una guitarra. Ha sido un gustazo, ha sido un placer que Carmen contara conmigo. Buscar a Carmen Vela, seguirla por todos lados, redes sociales, y se publicarán en Spotify, en Deezer, en Youtube, en todas las plataformas digitales. Y en las plataformas físicas, supongo. Encontraremos el disco en el Porte Inglés, en la Knack, en Galerías Preciado, en el Burger King, en Churrería Hermanos Pernías. Espero que lo disfrutéis. Aquí os dejo con musiquita. ¡Como ya! ¡Venga yo! El arte del disco lo ha hecho José David Morales y ha conseguido plasmar en un dibujo toda la música que yo tenía en mi cabeza. Así que me gustaría que este disco volara por todos los rincones del planeta y para ello os invito a participar en este crowdfunding o micromecenazo en el que podréis conseguir o el disco físico, o la descarga digital, o unas bolsas con el arte de José. Y así entre todos hacemos que camina, empiece a caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!